Ya lo traemos revolvido porque entró la caja. Ya estamos. ¿Necesitaste, María? ¿Necesitaste? Si nosotros trabajamos, venimos, ya llevamos los churungos y todo. Sí. Arreglájame, está la... ¡Va! ¿Por qué venía? Ya voy ya. ¿Quieres que vayamos, tía? Yo porque no conozco. Oh, llave, no le eché la pica. Vamos a ver, voy y ya está toda la caja. Unas palabras, hermano. ¿Cómo se siente ya que le vamos a ir a arreglar allá el nicho? Feliz, contento, porque vamos a ir a terminar la casa donde voy a vivir. Vaya, la eternidad. ¿Por qué la terminamos? Vaya. ¿Y la hermana? Aquí anda donde la tía Jeña. La tía Jeña anda, la hermana. ¿Cómo se siente, hermana, aquí que le vamos a ir a arreglar el nicho a su esposo? Ah, yo a conocer, vengo ahorita, porque ya me olvido. Va. Aquí andamos también nosotros, conociendo. Sí, anúdenle la casa ahí a la tía. Mire, ya tiene manguitos, mire. Ya tiene, mire. Ahí están los manguitos, llave. Sí. Ahí están los manguitos. Aquí andamos donde la tía Jeña. Miren. Aquí andamos. Se fueron a tres pupusas. ¡Suscríbete al canal! Qué chiquito vino. Aquí andamos, mire. Desde El Salvador. Mire, desde El Salvador aquí. Ahí está bacana, porque no van a pegarle la copa. Sí. Aquí andalito, abuelito. ¡Ay, qué lindo, mamá! Allá ando, nana. Aquí ando yo viendo que agarro. Mira a tu abuelo. Allá está tu abuelo. ¿Vale a meterse al potrero usted? ¿Vale a meterse al potrero usted? Aquí es el potrero de Guazapa. ¿Vale? Potrero de Guazapa aquí. Gran potrero. Aquí estamos con la hermana esperando. Vamos para el panteón. Ahí están unos manguitos. Miren. Los paisajes miran bien bonitos. Ahí está, miren. Ahí está, miren. Ahí también quiere ayudar, dices. ¿Dónde está, mi congo? Por aquí está, no. Miren, que está bien. Está bien, está bien, con sus tareas. ¿Ah, qué es? Este palo es duro, va, usted. Sí, está en la gruña. Es duro. Está haciendo la leña aquí. Sí, es bien duro. Esta palmera es chula, miren. Para grabarla. Oh, sí. Este es como adorno, va. Sí. ¿Por qué no tiran cocos, nada? No. Un palmerita. Sí. Le dejamos la puerta abierta a la santidad. Sí, porque es a ver si anda allá, ve usted. No, no, no. Aquí estamos en el palo. No. No. no, listo, ven a la cupucería vas a ver hasta donde es pues si, si se matan los cigarros se me quitó el vicio de fumar me quitó el vicio de fumar este está tirando la leña muy al centro de la calle esta leña que vayamos rápido yo, es que dijo la Yesenia que él se quedara con usted mire, pues no hay que le quedar porque dice que no muy bravos los dos yo, mi muchacho aquí lo van a ver este es mi pillónico este es el más bicho de todos aquí está rajando leña mira mira la pimpa que ya está echando yo le dije que quedara con usted mire, porque allá hay un solazo dicen, pero no hay que le quedar